Un saludo bien grande para todos nuestros televidentes, yo estoy de visita aquí en el municipio de Soacha, específicamente en Éxito de Soacha, aquí hay un área que está específicamente para los electrodomésticos y quiero invitarlos a todos ustedes a que conozcan los electrodomésticos de ABA, que son muy buenos y que permiten que ustedes tengan las mejores características al mejor precio. Y todo esto gracias a ABA, que lleva 60 años haciendo país. Me encuentro con Angélica, que ella es la asesora de este punto y quienes les van a ayudar a todos ustedes a saber cuáles son las características de cada uno de estos electrodomésticos. Angélica, bienvenida aquí a Más Que Ver. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y muy emocionado, con mucha curiosidad para mostrarles a todos estos electrodomésticos. Comenzamos con este gasodoméstico que es esta estufa de ABA. ¿Qué características tiene esa estufa? Esa es la B201-6, esa estufa es en acero inoxidable, viene con horno a gas, gratinador eléctrico, tiene tres fogones rápidos, un ultra rápido, tapa de vidrio gruesa, un año de garantía. Eso es bien importante. Ahora, hablemos de esta parrilla que es de alambre, ¿no? Y es que es muy importante porque brinda la estabilidad para cada uno de los recipientes que colocamos allí. Si esa parrilla viene en alambrón porcelanizado, tiene mayores puntos de apoyo para que no se le volteen los recipientes pequeños. Muy bien, ahora adicionalmente también hablemos del interior de este horno, porque mire, hay varias características. Primero, el material con el que está cubierto el horno permite y facilita la limpieza del mismo. Y como por si fuera poco, ABA ha pensado también en la limpieza y tiene estos pines, no sé cómo referirme a ellos, para facilitar la limpieza del vidrio, eso es bien importante, ¿cierto? Sí, se le puede retirar el vidrio para mejor limpieza. Es que es realmente increíble. ABA nos ha brindado cada una de estas ventajas. Y ustedes en este momento están viendo el engratinador. Que ustedes lo pueden utilizar para mejorar las terminaciones de sus alimentos, para que quede bien rostizadito. Sí, el gratinador pues le sirve para que usted pueda dorar las lasañas por encima, tortas, pollo. Ay, Dios mío, me está dando hambre, Angélica. Ahora pasamos a otro que tiene unas características similares, más sin embargo, pues tiene varias diferencias. A simple vista comienza y está igual, aparte del color. Pero tenemos esta torre, bueno, que es la principal diferencia con la anterior, porque la anterior, ¿qué tiene en vez de la torre? Eh, tiene tapa de vidrio. Ok, y ahora pues si ustedes lo ven, esto tiene simplemente una torre. Y adicionalmente, pues, ¿qué otras características tiene esta estufa? Pues esta diferencia de la otra no tiene gratinador, solo viene con horno a gas. Bueno, eso está muy bien. Son similares. De igual manera, ustedes pueden limpiar con mucha facilidad cada una de las áreas de nuestro horno. Ahora, pasamos de caliente al frío, porque sí, las neveras se toman el protagonismo en esta visita. Y tenemos, wow, el volumen de esta nevera es de 400 litros. Esta es bastante grande, pero si miramos ahora, también tenemos una que es de pronto un poco más pequeña, que es la de 300 litros, y esta, pues, puede que también se acomode a cada uno de los tamaños de sus hogares, el que ustedes quieran. Hablemos de las características de esta nevera. Esta nevera es de 300 litros, es no frost, no produce escarcha, tipo ahorradora, solo le va a consumir 28 kilovatios al mes. Es tipo A, además maneja todos los entrepaños en vidrio, que aguantan hasta 23 kilos. Bandeja para frutas y verduras, anaqueles tipo balcón, dispensador de agua. Le podemos quitar el empaque para mejor limpieza. El empaque para mantener claro el que es el imán. Es muy impresionante cada uno de estos beneficios. Ahora, si ustedes quieren tener agua fría a la mano, pues tenemos este dispensador de agua, que nos va a ayudar a tener siempre agua fresca a la mano, ¿cierto? Sí, señor. Además tiene también un práctico seguro en la puerta. Si usted desea echarle llave a la nevera, le puede echar llave. Ah, bueno, para algunas personas que la seguridad siempre les va a ayudar y siempre es necesaria. Nos vamos a nuestra segunda nevera, que es más pequeña y que tiene varias diferencias. ¿Cuál es la principal? Que estoy seguro que es la del congelador. Esta nevera produce escarcha, pero tiene el descongelamiento semiautomático. Con solo oprimirle un botón, ella descongela, el agua pasa a la parte de atrás y ella ya por el calor que expulsa la nevera, ella evapora el agua. Eso está muy bien. Igual es bien espaciosa y pues bueno, de igual manera cada uno de ustedes van a poder disfrutar de la máxima frescura que le brinda y que conserva esta nevera en cada uno de sus vegetales. También tiene estos anaqueles que son multiusos y una característica especial que me gusta bastante y es que este modelo específicamente puede cambiar usted de orientación para abrirlo. Puede abrirlo por acá y simplemente ajustar algunos tornillos, puede acomodarlo usted para que se abra desde el otro punto. Esto tiene el fin de mejorar la calidad del espacio y la distribución en su hogar. Angélica, de verdad es muy importante que las personas conozcan este punto. ¿Cómo pueden llegar aquí para que todas las personas vengan y te conozcan? Pueden venir aquí al frente del portal de San Mateo, en el centro comercial Gran Plaza. Importante, se acerca aquí al éxito y en la parte de electrodomésticos se encuentra Angélica. Angélica, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto Manuel. Un gusto para todos ustedes. Espero que se hayan motivado para venir y conocer cada una de las propuestas que tiene ABA, que lleva 60 años haciendo país. ABA, tradición, innovación y confianza.